¿Cuáles son los cuatro paradigmas a partir de los cuales ha construido la inteligencia artificial? La intención de la clase es doble. Por un lado, lo que vamos a buscar es, por supuesto, entender cómo están conformados estos paradigmas, en qué se diferencian, cómo se aplican en cada caso. Entonces, vamos a dejar el último paradigma, que se llama subsimbólico o conectivista, para profundizarlo. Vamos a hablar de él en general, pero va a ser motivo de la siguiente clase, donde vamos a ver con más detalles, y vamos a ver también lo que es el deep learning, que son las dos cosas que se aplican en la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que tenemos que entender es que cada uno de estos paradigmas representa una forma de representar cómo conocemos. O sea, de representar nuestra actividad cognitiva. De manera que es interesante también un poco ver de qué manera los, tanto la gente que se dedica, los científicos de la inteligencia artificial, como los ingenieros de la inteligencia artificial, han concebido y se imaginan qué es nuestro conocimiento y cómo funciona nuestra mente. Entonces, vamos a definir primero cuáles son los propósitos de la inteligencia artificial. ¿Qué sí busca? ¿Qué sí quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Y lo vamos a distinguir de lo que les gustaría que fueran, ¿no? Porque es muy distinto. Lo que hace es fundamentalmente generar modelos. Esta es la palabra fundamental, ¿no? Generar modelos. ¿De qué? Modelos, pues, de procedimientos, de, en nuestro caso, por ejemplo, de cómo percibimos, cómo identificamos el entorno, cómo construimos el habla, etc. Entonces, la palabra modelo en todo esto es muy importante, pero el primer paso en todo proceso de la inteligencia artificial es un proceso de modelado. Hay que pensar cuál es el modelo. Cuando hablamos de distintas formas de inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que, digamos, podemos usar la palabra paradigma, paradigma, pero también podemos utilizar la palabra modelo, es decir, hay distintos modelos de, para representar procesos, ¿no? Ahora, estos modelos que hay que ser formalizados, y formalizados aquí lo que quiere decir es que puedan ser representados en una escritura computacional, es decir, mediante código. Es decir, se modela primero, luego se formalizan, se formalizan los procedimientos que constituyen elementos de ese modelo, y luego se desarrollan, por supuesto, las estrategias de programación, y los requisitos físicos para computar. Esas son las cuatro, las cuatro cosas, los cuatro propósitos de la inteligencia, este, de la inteligencia artificial. Y no debemos, digamos, perder de vista que, por supuesto, hay un modelaje conceptual, hay un proceso de formalización a través de la programación, pero que al final hay una serie de requisitos físicos para que la inteligencia artificial funcione, ¿no? Es, es, por ejemplo, este, yo sé que es difícil, pero además no te lo dicen, pero la capacidad que tiene ChatGTP de procesar requiere de una gran capacidad de procesar. O sea, consume gran cantidad de luz, consume muchos equipos, consume muchos servidores, es decir, este, es, es muy, digamos, es un aspecto que cuando solo vemos el interfaz y pensamos que todo se opera, el teléfono nos deja un poco, este, sí, tengo que encontrar menos, tengo que encontrar menos, que quiten más. Bueno, ok. Entonces, ahora, ¿qué es propiamente la tarea? ¿Qué busca reproducir? ¿Cuál es todo eso? ¿Para qué se va a hacer, pues, para reproducir tareas cognitivas? Es decir, lo que, lo que se propone la inteligencia artificial, pero también, de alguna manera, intenta, este, al mismo tiempo, reproducir sistemas biológicos, pero este es, este, sistemas biológicos inteligentes. Nos vamos a dar cuenta que la palabra inteligencia es, en realidad, un problema conceptual rudísimo en todo lo que es la inteligencia artificial, porque, por supuesto, lo vamos a ver en un momento, la definición de inteligencia es baja y, este, en realidad, no es así. Ahora, ¿qué importa subrayar aquí? Que lo que se busca es modelar y formalizar tareas cognitivas. Y las tareas cognitivas son muchísimas y vamos a ver que, fundamentalmente, los dos paradigmas de la inteligencia artificial vienen de distinguir como dos formas de comprender cómo se producen las tareas cognitivas. Es decir, este, una va a intentar, va a intentar pensar las tareas cognitivas como todos aquellos procesos conscientes que llevamos a cabo para conocer. Mientras que otro modelo lo que va a hacer es pensar en todos los procesos, como, como, es que no quiero usar inconscientes, porque no es propiamente la palabra, pero todos aquellos procesos o microprocesos o procesos muy específicos que se usan para poder pensar. Es decir, uno partiría del razonamiento como modelo de pensamiento y el otro partiría más bien, por ejemplo, de todas las decisiones que se toman, por ejemplo, a partir de la percepción. O sea, ustedes saben que nosotros podemos estar conscientes de lo que percibimos, sí, pero también podemos estarlo percibiendo sin necesidad de intervención de la conciencia. Y entonces, de alguna manera, el proceso de pensamiento se está produciendo a pesar de que no hay una intervención de la intervención de la conciencia. Entonces, el otro modelo lo que intenta es imitar este segundo proceso. Cuando nosotros vemos, y una de las cosas que vamos a descubrir, por ejemplo, analizando cómo opera el chat GTP, es precisamente a partir de ver que no construye el lenguaje a partir de una formulación lógica, sino en realidad lo construye a partir de otros mecanismos. Un poco, además, como alguien podría argumentar, nosotros realmente conocemos. Esas áreas creativas, ya lo hemos visto, son el lenguaje, la percepción, en fin, podríamos enumerar todo el racionamiento creativo, la comprensión, los procesos de aprendizaje, todo eso es lo que intenta reproducir la inteligencia artificial. Esa es la gran meta. Ahora, vale la pena siempre detenerse y distinguir claramente entre los que son como los grandes defensores de la inteligencia artificial general, y los que más bien son defensores de estas inteligencias artificiales, lo que intentan es, sobre todo, poder representar procesos muy específicos. Muy bien. Ahora, podemos detenernos un momento y decir, ok, estas son las tareas, estos son los propósitos que tiene la inteligencia artificial. Ok, ¿qué es inteligencia? Por supuesto, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿No? Y una es, por supuesto, ¿qué es inteligencia? La otra, evidentemente, es ¿qué es artificial? No sé si alguno de ustedes quiera arriesgar una idea sobre inteligencia. Realmente vamos a concluir, lo anticipo de una vez, que es un término, este, maleta, como le llaman, este, a menudo, en donde cabe casi todo. ¿No? Pero alguien se animaría a decir que... Bueno, por ejemplo, en el texto de Miramira, es el concepto de inteligencia, que, dudo a ver el capítulo, como que siento que igual no lo veo, ya, precisamente por naturaleza, es el concepto, que es un concepto precientífico, que tiene como que muchas variantes, muchas vertientes, según la consideración y según el contexto y según lo que se esté hablando. Por ejemplo, dice ahí que hoy en día ya no se habla de una inteligencia mental y ya, ¿no? Se puede hablar de inteligencias múltiples. Por ejemplo, ha estado muy sonado en los últimos años la famosa inteligencia emocional. En general, pues, tal vez sería una gama como de características, una gama de comportamientos que se tienen a partir de cierta información que uno va obteniendo. Porque, por ejemplo, en el texto de Copeland, cuando bien lo trata con el concepto de pensar, ¿no? De que hay un pensar consciente y un pensar que no es del todo consciente y sin embargo es pensar. Y que, sin embargo, cuando se implementa dentro de las máquinas, se puede llegar a pensar como una simulación, ¿no? Como algo artificial. Pero él no lo ve como, por ejemplo, en el aspecto de que sea artificial o que sea falso. Eso es, por ejemplo, algo que igual se mantiene en los que ve la ciencia, cuando en los laboratorios como que se abre la idea de los elementos que se pueden formar dentro de un laboratorio, no es mucho la cuestión de que sean artificiales o que son falsos, sino que sencillamente tiene un proceso no convencional de formación y, sin embargo, puede inventar los recursos de inteligencia, tanto en manos como en máquinas, supongo. Pues sería una gama como de contenidos. El problema es que en los humanos a veces son diversos, son como no muy específicos a veces, pueden variar y en las máquinas escriben una gama de contenidos y se le dotan. Se le dotan. Muy bien. Ok. ¿Alguien quiere complementar lo que dice su compañero? Nos dio una revisión muy amplia a lo que dice Copeland. La revisión de la vida. O sea, la posición de vida es fundamentalmente que inteligencia es un término precientífico y que en realidad no deberíamos hacerle caso, que no explica bien y no refleja bien lo que se está diciendo. Sin embargo, digamos, hay una tradición muy amplia que ha utilizado el concepto un poco para englobar lo que vimos previamente. Es decir, inteligencia parece referirse a todos nuestros procesos cognitivos. Es decir, todos los procesos cognitivos humanos y algunos no humanos están contenidos dentro del concepto de inteligencia. Claro, estos conceptos, hay que pensar que algunos de estos conceptos como inteligencia tienen una función, como diríamos hoy, para obtener recursos y dinero en el medio académico. Vamos a ver que la inteligencia artificial se desarrolla, por supuesto, en la medida en que el dinero fluye a los laboratorios y a las empresas que hacen inteligencia artificial. Cuando ese dinero deja de fluir, se acaba la inteligencia artificial. Es decir, inteligencia es uno de esos conceptos que justo porque no definen nada en concreto es particularmente atractivo. Es decir, algo que hace referencia a todos nuestros procesos cognitivos sin definir con claridad a cuál de ellos se refiere. Por ejemplo, Copenhagen va a defender mucho que deberíamos desvincular inteligencia de la palabra conciencia, porque si pensamos inteligencia como conciencia, nada de lo que se hace la inteligencia artificial es la inteligencia artificial. Y en cambio, sabemos que hay inteligencia en el movimiento de los animales, por ejemplo, o en la forma en que ciertas conductas animales responden a las circunstancias, por no decir, digamos, nuestra propia conducta de aprendizaje, de diálogo, etc. Es decir, que no necesariamente la conciencia tiene que estar presente en los procesos inteligentes. Entonces, Copenhagen prefiere inteligencia porque justo lo que abre es el marco conceptual de qué cosas se pueden definir. Ahora, su compañero se refería a la palabra artificial como falso, lo cual es una derivación inesperada de mi parte, digamos, yo no me lo esperaba. Porque normalmente, ¿a qué se opone lo artificial? ¿Qué es lo contrario de lo artificial? Lo natural o orgánico. Lo natural o orgánico, ¿no? Claro, hay una larga discusión histórica en qué tan artificial es lo artificial, si se puede hacer dentro de la naturaleza. O sea, todo lo que se puede hacer dentro de la naturaleza es difícil decir que sea artificial. Pero, digamos, la llamamos artificial justamente para distinguirla de las inteligencias naturales. Y aquí artificial, en realidad, tiene más que ver con mecánico. O sea, no es que estén creando una naturaleza nueva, de salida, sino que el proceso inteligente no es un proceso natural o orgánico, sino que es un proceso mecánico. Entonces, digamos, eso nos permite entender mejor cuando hablamos de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial se refiere a la forma de reproducir de manera general nuestros procesos cognitivos de una manera mecánica. Incluso habla también sobre un instrumento en tener lo natural y lo artificial como de una manera abstracta. Sí, porque, digamos, es que es, por supuesto, una discusión de esas dicotómicas que caracterizan la cultura occidental de lo que es artificial no puede ser natural y viceversa. Y que entonces, ¿cómo se llama? Y entonces nosotros tenemos que inclinarnos por una de esas dos posiciones. Y en realidad, un poco lo que nos vamos a dar cuenta, y es parte de las tesis que podemos sostener aquí, es que esa diferencia tan radical no existe. Hay, estaba pensando esta semana, a finales de año hubo una foto que recorrió mucho las redes sociales de un grupo de jóvenes viendo, hay dos fotos, un grupo de jóvenes viendo unos fuegos artificiales, un grupo grande de personas viendo los fuegos artificiales, que todos tienen su teléfono celular puesto para... Ah, de París. Es de París, ¿no? Para sacar fotos a los fuegos artificiales. Y, por supuesto, esa foto produjo una fuerte compensación. Hay otra en que se ve a un grupo de jóvenes, estos sí jóvenes, un grupo de jóvenes sentados en el Museo de Blanda. Ah, este museo... Este, tú debes de saber, ¿no? No, de que tienen todos, de que tienen los Rennes y The Night Watch, o todo esto. Bueno, no, están en un... No puede ser bien, no puede ser. Pero, este, están en Amsterdam en un museo nacional muy importante y están todos sentados viendo su teléfono celular y se ve The Night Watch, bueno, está obrado en el fondo. Entonces, claro, todo esto va produciendo muchos comentarios de que, este, de que la tecnología no se para en la naturaleza, no se impide vivir las cosas directamente, etcétera. Y luego aparecen, y ustedes ya lo deben de haber visto, los Vision Pro de Apple, ¿no? Y entonces lo que salen son muchos anuncios de gente caminando en el metro con sus Vision Pro y, este, y haciendo cosas. Y, claro, la conversación es, ¡guau, es increíble! ¿No? Entonces, dices, a ver, no entiendo, este, cómo pasamos de, ¡ay, estas cosas horribles que nos aíslan! ¡Ah, oh, estas cosas maravillosas! ¿No? Y, ¿a qué va con todo esto? Que justo lo que se muere todo el tiempo es entre lo natural y lo artificial, ¿no? En realidad, ahora tenemos otros instrumentos para captar las cosas y pensar que solo deberíamos de utilizar unos instrumentos naturales. Es un poco, este, raro, ¿no? Es un poco raro porque, digamos, la gente ha usado instrumentos para captar la realidad a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, y además cada vez creamos más instrumentos para, porque los Vision Pro, no sé si ustedes saben cómo funcionan, pero te los pones y tienen cámaras que representan en la pantalla lo que ves afuera. O sea, no son transparentes, pero te dejan ver tu entorno porque lo, este, lo reproduce casi a la estancia. ¿Se dan cuenta la locura? ¿Qué es lo que eso significa? O sea, tú vas por la calle, o sea, yo podría estar, o ustedes podrían estar en clase con ellos, ¿no? Viendo la clase y al mismo tiempo haciendo lo que hacen hoy con sus teléfonos, con los celulares, lo que estén haciendo, tomando notas, este, mandando memes, lo que sea, ¿no? Este, y, este, y en realidad no están fuera, están adentro todo el tiempo, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Para crear los instrumentos cada vez más poderosos que nos. Entonces, en realidad, la posición aquí es distinguamos natural y artificial no en función, digamos, no en función de estas definiciones ontológicas profundas de lo artificial y lo natural. En realidad, la frontera es cada vez menos, este, menos clara, ¿no? sino, entendamos natural solo como la creación de procesos cognitivos o la reproducción de procesos de gomitivo por medios metálicos, medios computacionales principalmente, pero no olvidemos que atrás siempre hay un software, digo, un software, un hardware, si hay una máquina que está corriendo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, una vez que hemos, ahora, hay una cosa también que es importante, que inteligencia sirvió y esto también es una reflexión que vale la pena en el tema, cuando se lleva a cabo esta famosa conferencia donde McCarthy convoca a discutir una serie de pláticas de talleres sobre inteligencia artificial, él confiesa que él utiliza la palabra inteligencia artificial arbitrariamente, es decir, no es que haya me preguntado mucho y haya pensado mucho y vamos a llamarle a esto así, ¿por qué? ¿no? Pero sí tenía una función estratégica y era distinguirla de la cibernética y es muy interesante que la cualidad cartesiana se siga representando acá, ¿no? Es decir, que la investigación sobre la inteligencia no sea la investigación sobre la reproducción de los cuerpos o la, ¿no? separar los procesos cognitivos de los procesos físicos, de los que intenta hacer la cibernética, ¿no? Entonces, es interesante que tengan esa lógica inicial. Ya vemos que al final van a ir convergiendo porque la idea del robot con inteligencia artificial se van a encontrar, por supuesto, pero es interesante que se haya planteado originalmente el problema desde, este, ¿qué pasó? McCarthy, es, este, se me olvida el primer nombre de McCarthy, pero McCarthy es uno de los padres de la inteligencia artificial y que, ¿cómo se llama? Ah, no tenía por acá los nombres completos de todos. dos. Ah, este, en fin, este, luego le doy el dato mayor precisión, pero, este, McCarthy es uno de los cuatro que, este, convoca en 1956 a una conferencia en Drutmond College para, este, hablar de inteligencia, de inteligencia artificial, ¿no? este, y él es el que introduce el nombre, este, lo vemos, hace muchas cosas, es un personaje muy, este, muy singular, ¿no? Y, este, y una de las cosas que destaca a Nira también es que en el caso de McCarthy, este, inteligencia está asociada muy claramente a lo que él cree que es la forma de reproducir el pensamiento. ¿Por qué cree fundamentalmente que el pensamiento está compuesto de estructuras lógicas? Como si fueran serosos. O sea, para él el pensamiento y lo que pensamos está compuesto de estructuras lógicas. Y, digamos, por eso piensa que la palabra inteligencia representa mejor la idea del pensamiento y además los efectos separan los trabajos de la científica. Digamos, esas son las dos, este, cosas por las que McCarthy va a preferir el concepto de inteligencia sobre, este, sobre muchos otros. Mira va a utilizar, este, ah, hice, eh, que, es ingeniería del conocimiento. ¿No? Va a preferir ingeniería del conocimiento. Me parece además un término igualmente provocador, porque entonces nos meten en el problema que es conocimiento, pero, este, pero bueno, plantea, por supuesto, las cosas, este, las cosas. Bueno, entonces, pensando en los modelos a los que nos vamos a enfrentar, pero bueno, no sé si aquí hay, hay dudas o comentarios para lo que quisieran, este, añadir ustedes. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar es, ok, hay, hay, distintas, distintos momentos, además, en que se plantea, qué es lo que queremos reproducir. Entonces, ya vimos, que los, este, los primeros sobre la inteligencia artificial, como McCarthy, lo que quieren es representar el pensamiento. Y, para representar el pensamiento, la, este, el camino que nos siguen es el de la lógica. ¿No? El pensamiento, es difícil decir, pero de alguna manera ellos piensan que se reduce o se simplifica o se representa muy bien a través de procesos lógicos. Es decir, que cualquier cosa que hagamos es lógica. Y, por lo tanto, se van a dar cuenta como los modelos de inteligencia artificial cambian radicalmente entre aquellos que intentan reproducir una lógica y los que no intentan reproducir una lógica. Es decir, los que derivan sus programas de, este, que se puede simbolizar lógicamente y el ejemplo, a alguien se le ocurre cuál sería como el ejemplo del programa estrella que representa esto. No, es justamente lo contrario, es otra cosa completamente esta. Completamente esta. ¿No? Hay una es muy obvia. O sea, el gran éxito de la inteligencia artificial que usa una concepción lógica del pensamiento es Deep Blue. ¿Qué es eso? Bueno, Deep Blue se puede creer como este computador que jugaba ajedrez, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, Deep Blue es muy famosa porque en los 90 va a derrotar a Kasparov que entonces era el campeón mundial de ajedrez. Entonces, es la primera vez que una computadora vence a un ser humano en ganando la mejora de 74 o de 5 partidas digamos, yo no lo recuerdo bien pero le gana digamos la serie y es ¡oh! era un éxito de la inteligencia artificial ¿no? ¿Qué hacía? Jugar ajedrez y jugar ajedrez es el proceso lógico por excelencia. O sea, porque funciona de manera deductiva este perdón las estrategias y sobre todo que es algo que se ha discutido después lo que diferencia a una computadora de un humano jugando ajedrez es que la computadora puede procesar de manera muy rápida todos los movimientos una serie de movimientos hacia adelante ¿no? para poder tomar para poder decidir cuál es el mejor movimiento ¿no? Mientras que los seres humanos en realidad tenemos una estrategia para jugar ajedrez y esa es la que nos guía ¿no? no procesamos o sea obviamente hay unas anticipaciones pero no procesamos a la opción ¿no? Entonces ese es el tipo de programas programas que puedan ser digamos o representen una estructura lógica y el ajedrez fue por mucho este el el programa luego habrá otra más adelante que va a ganar en Go que es otro tipo de juego igual de estrategia este que es más tiene otras características pero digamos todas ellas son más lógicas ¿no? Entonces justamente lo que intenta la inteligencia beneficiar de manera originaria es resolver problemas problemas complejos y la migra ¿no? a través de procesos de procesos lógicos ¿no? Vamos a decir que el pensamiento simbólico cuando y digamos yo entiendo que hablando con filósofos es relativamente sencillo decirles que cuando pensamos en símbolos pensamos en lógica formal no en lógica aristocrática no en lógica formal o lógica matemática como ustedes como ustedes quieran y que entonces el pensamiento simbólico lo que es fundamentalmente es digamos el convertir nuestras este nuestro entorno en una serie de este de símbolos y a partir de esos símbolos tomar deductivamente o inúltimamente una serie de este de tareas veremos que ahí lo que va a hacer es utilizar este pensamiento simbólico para crear este soluciones a problemas complejos y por eso el primer modelo o sea podríamos usar también paradigmas pero creo que modelo es mejor el primer modelo de pensamiento se llama de inteligencia artificial se llama simbólico es decir toda la primera los primeros este 40 años de inteligencia artificial se basa en este modelo simbólico o sea en esta idea de que el pensamiento este como se llama que el pensamiento se puede reducir o puede estar bien representado a partir de un modelo dudas hasta aquí dijo que se podría utilizar paradigma ¿cuál sería la diferencia entre modelo y paradigma? la pregunta es 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 paradigma es es un concepto que se usa sobre todo en la filosofía de la de la ciencia este para caracterizar digamos como un conjunto global de concepciones dentro de las cuales se articula el referencia es decir la física newtoniana por usar el ejemplo muy obvio ¿no? es una concepción general del mundo en la cual la física se puede explicar en los términos que newton es ¿no? luego con la llegada por ejemplo de Einstein o el caso por ejemplo quizás más obvio es el de Coperno ¿no? el mundo antes era el centro y el mundo este tenía las estrellas fijas etcétera ¿no? no había movimiento en el espacio y de pronto cambia para cinco años es decir se transforma completamente la manera de pensar de todos ¿no? entonces un poco esto intenta como representar cambios muy generales en el proceso de la comprensión también entender como del mundo y aquí en realidad no estamos viendo que haya un cambio de percepción del punto lo que vemos es que en realidad se está eligiendo entre una forma de entender los procesos cognitivos y otras formas de entender los procesos cognitivos que además ni siquiera es que se sustituyan ¿no? pueden coexistir pueden coexistir ¿no? en el caso de los paradigmas existe la coincidencia pero normalmente la idea es que un paradigma va de salida y otro va entrando aquí pueden existir y de hecho actualmente existen o sea el modelo simbólico y el otro modelo principal es el modelo subsimbólico no sé por qué le pusieron ese nombre el modelo subsimbólico lo puedo anotar acá el otro modelo es el subsimbólico producen inteligencias artificiales distintas con funciones distintas que operan de manera distinta y que están vigentes actualmente ¿no? entonces yo por eso prefiero la idea de que lo que está en cuero son modelos de inteligencia artificial y no paradigmas porque es como muy pomposo la idea de paradigmas no han llegado todavía a tanto creo ¿no? este a este subsimbólico se le llama también conectivismo situado de hecho la clase siguiente es de esto de lo que vamos a hablar de cómo funcionan las redes neuronales de cuál es el paradigma que está en esta clase nos vamos a quedar un poco más con esto y con un poco de historia en el desarrollo de este modelo ¿no? la diferencia que hay entre estos dos modelos es que por ejemplo este que depende de la lógica es fundamentalmente el deductivo mira lo llama descendente pero en realidad es este funciona más de de manera deductivo y para este para producirse no usa el lenguaje natural es decir da instrucciones de lenguaje natural para este instrucciones y reglas de lenguaje natural para este producirse entonces como primer ejercicio yo les sugiero que hagamos lo siguiente clase que tomen porque ya yo tengo aquí este pídale a su inteligencia artificial que le esté un ejemplo de un programa de un código el código de inteligencia artificial simbólica ya perdido el código de inteligencia artificial a mi me dio el de no a ver que les ofrece a ustedes aquí de inteligencia artificial simbólica solo vamos a pedir un código el código del programa así literal me das dame el código haga un ejemplo de código de para hacerlo como quieras ¿está transmitiendo o solo está grabando? solo está grabando ¿y dónde lo van a subir? en este lo vamos a subir en el en el en el en la en la en la en la en la y luego va a estar en la página de ah de eso tenemos que aplicar un poquito para los que se incorporan nuevos este una página mi página personal es una página sobre el curso ahí está el programa ahí está todo ya bueno es que según yo también como se me trajo tal vez porque el tema también me lanzó un código de el código bueno ahí también ajá además también el de factor muy bien es interesante que quiere decir que a todos nos dio el mismo el mismo ahora pídanle otro a ver qué hace ya dame otro a mí me lo dio con una este con dos premisas en la conclusión y me sacó una fórmula ok muy interesante han venido el que utiliza la biblioteca para ir a tal bajo ok 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 el primero nos lo manda todos igual y el segundo ya no sabe tan claramente qué hacer ¿no? ok vamos a examinar el primero que se llama ignovo y se van a dar cuenta porque eso es lo importante este es este que las instrucciones están dadas en lenguaje natural o sea te lo digo te lo digo la verdad también pero es el mismo ¿no? ¿no? a mí me dio otro ¿no? ¿tú te dio otro otro? no ok muy bien padrísimo pero puedes notar exactamente lo mismo o sea todas las instrucciones están en lenguaje natural ¿no? exacto form no entonces no nos dio el mismo no nos dio el mismo quien sabe pero este más o menos tienes pero tu ejemplo es igual ¿no? pero bueno si te dio uno que se le parece ¿no? es decir que ¿qué más? bueno el código tal cual también o sea bueno entonces como se pueden dar cuenta este en este pequeño ejercicio el tipo de programación que se utiliza en el modelo simbólico de este de la inteligencia artificial usa el lenguaje natural y se construye a partir de reglas este que yo les mostraba el que me digo aquí es uno que intenta solucionar un este no diagnosticar una enfermedad pero hay programas se hicieron programas ahora vamos a ahora vamos a verlos pero hay programas que se hicieron para resolver ya sabes tipos de juegos lógicos este para simular un psiquiatra este no para simular un paranoico un juego para ser atendido por un psiquiatra etc es decir lo que hace este es enfocarse en una tarea específica y tratarla de resolver de esa manera a partir de reglas utilizando el lenguaje natural en cambio el modelo este este como se llama el modelo simbólico lo que vamos a ver es que no va a utilizar el lenguaje natural ni va a utilizar este deducciones si va a usar reglas pero lo que va a intentar es imitar los procesos procesos neurológicos es decir esta va a intentar representar como pensamos lógicamente y como tomamos decisiones lógicamente por eso el cuadro de agéneres es el modelo el modelo principal esta va a tratar de crear los procesos cognitivos desde abajo es decir tratando de hacer lo mismo que hacen las neuronas en los cerebros es una metáfora o sea porque por mucho que digan estamos haciendo ¿no? este es y lo vamos a ver cuando ocurra ¿no? es este en realidad no sabemos si funcionan las neuronas imitamos la manera en que funcionan pero no sabemos si hacen eso especificado ¿sé? porque cabe decirlo la inteligencia artificial es al mismo tiempo ingeniería de conocimiento como veníamos diciendo pero también se usa para investigar los procesos cognitivos o sea los psicólogos epistemólogos y demás tratan de utilizar modelos computacionales para representar los procesos físico-químicos en el cerebro y tratar de entender y crear modelos de cómo opera el cerebro o sea funciona en las dos direcciones ¿no? funciona para crear sistemas pero también para investigar el sistema en nuestra mente ¿y bien? ¿dudas? ¿perguntas? ¿commentarios? bueno ustedes ya hemos dejado bastante bien establecido hasta ahorita ¿cuáles son los dos grandes modelos? vamos a ver que hay otros dos más uno que es uno que es mixto como se siente eso siempre existe ¿no? y otro que este que en realidad es es una distinción entre estos dos que es más bien la que la que se refiere al conocimiento situado y que es la inteligencia artificial que se usa en los robots para poder distinguir cuando tú quieres que un robot agarre algo y sepa qué hacer con ese algo etcétera es ese es otro tipo de inteligencia artificial ¿sí? ¿dudas allá? porque allá está ¿cuál era la pregunta que te llamas de este ah dame un programa dame un ejemplo de un programa o del código de un programa de inteligencia artificial simbólico no sé aquí hay más yo sumo que sí bueno estoy comentado pero sí porque si quieres bajar el copayo o el chat de hecho es flojísimo pero este o el bar el bar pero yo no encontré un app del bar no es en línea es en línea o sea si te conectas con cada uno sí sí puedes usar el bar no este bueno en fin ok entonces vamos a hacer un poco de historia para entender digamos cómo nacen cómo se desarrollan estos dos modelos de inteligencia artificial estas dos formas de representar es a mí me parece muy interesante una es justo una representación de la gente lógica la otra es una representación biológica intenta ser una representación biológica ¿puedo ahorrar? sí sí bueno ok entonces vamos a hacer un poco de historia en realidad casi todo empieza en 1943 no les tengo que decir lo que está pasando ahorita en ese momento fin de la guerra mundial este es el momento digamos en que todo está y este ¿cómo se llama? este una persona que se llama ¿sí? introduce lo que son los fundamentos del paradigma simbólico ese mismo año este es que es muy interesante por cómo evoluciona también la ciencia este Macul, Lodge y Pits van a presentar el concepto de neurona el concepto computacional de neurona este que es la base del paradigma convencionista y luego todo en 1943 todo esto se publica en 1943 Rosenblum va a introducir el paradigma situado bueno el modelo situado de la robótica es importante resaltar estas tres cosas porque es muy interesante que las tres tengan lugar el mismo año por supuesto o sea es muy interesante que ocurran en el mismo año pero que los que van a ser los paradigmas dominantes de la inteligencia artificial estén ya explícitos desde el inicio pero que su desarrollo no sea este igual a lo largo del tiempo que se ocurre ya lo vimos el este el congreso de 1956 en Drutmond College en que este en que digamos no propiamente se abandona el el concepto este conexionista o subsimbólico pero que en realidad la tendencia de ese congreso va a ser hacia el paradigma hacia el paradigma simbólico ahora en 1957 hay este y ahorita lo vamos a ver vamos a hacer un par de ejercicios Rosenblatt va a trabajar en un programa que se llama perceptron y lo que hace el perceptron es un modelo muy básico que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clásica clase un modelo básico de neurona de neurona artificial y este y digamos explicado de una manera muy este muy sencilla el bueno no quisiera no meterme en explicarles todavía como como opera porque es otra cosa en ti me interesa más bien que nos quedemos en la parte de los programas pero este digamos lo que quería decir este programa es muy importante porque después en 1970 este bueno a finales de 1969 estrictamente 1969 hay un un libro este famoso escrito por Minsky que va a decir que el perceptron es una pérdida que no tiene futuro y que no va a ser privada entonces esto es importante porque esto lo que significa es que a pesar de que el modelo convencionista o subsimbólico venía desde el origen parte de 1969 lo a pesar del avance o del modelo interesante que es el perceptron es rechazado por la comunidad de supuesto Minsk que es el gran representante del paradigma simbólico y este rechaza por completo el perceptron y entonces ahí en ese momento desde el año 70 se detiene por completo la investigación y digamos deja de fluir dinero y deja de ver cosas para el paradigma conexionista y va a sobrevivir únicamente el modelo simbólico entonces ahora les voy a pedir que le pidan por favor a nuestro asistente inteligente que les dé ejemplos de programas que les dé ejemplos de programas de inteligencia artificial entre 1950 y 1960 que usen el paradigma simbólico para que se den cuenta para que nos demos cuenta un poco es qué tipo de programas se crearon cuál era su función qué querían hacer etc o sea no tienen que poner exactamente lo que yo les digo pero la idea es que les dé ejemplos de programas de inteligencia artificial entre 1950 y 1990 este de inteligencia artificial simbólica ok qué características ves en esos programas son los más famosos por lo menos dos están porque hay alguien o sea uno es para resolver problemas el otro es el lógico teórico o sea uno es para crear este el lógico teórico es para este el lógico teórico es un programa para este generar este pruebas de 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 tesis ¿no? de afirmaciones lógicas y el otro es para resolver problemas bueno salió también el que se hicieron una organización terapéutica usando procesamiento de lengua natural muy básico y el otro proceso más interesante fue bueno SHDLU que es un programa que interactúa con un mundo de bloques usando lengua natural para manipular objetos ok pero entonces se pueden dar cuenta como digamos por ejemplo son programas que usan la lógica como el lógico teórico y el que resuelve problemas el que diagnostica bueno que por lo menos te hace que estás hablando con un terapeuta ¿no? y otro que usa bloques para resolver posiciones ¿alguien le salió algo en otro? aquí también dice que dentro servía para ayudar a evitar compuestos químicos para la industria ok muy bien a ver allá atrás ok muy bien ¿algún otro ejemplo? uno para demostrar problemas de la protección y uno que simula una retención local y ya concluí el rejero ok muy bien este lógico teórico es el de las de la lógica proposición también salió lógico proposicional proposicional de Wohng exacto bueno entonces pueden darse cuenta que las características que tienen este estos programas son fundamentalmente este bueno falta todavía hablar de una cosa vamos en caso este si se dan cuenta son programas que claramente utilizan la lógica pero que además se enfocan a resolver un solo tipo de problemas se suelen llamar sistemas expertos y el día de hoy hay miles de sistemas expertos miles miles de sistemas expertos que resuelven un solo o un conjunto limitado de problemas hay sistemas expertos aplicados a la industria por supuesto hay sistemas expertos aplicados a la medicina hay sistemas expertos aplicados a un montón de cosas que necesitan o que pueden ser fácilmente seccionadas en pasos lógicos que se deben seguir por ejemplo de almacenamiento o de contabilidad hay muchos sistemas expertos en eso entonces los primeros sistemas de inteligencia artificial o sea en realidad la inteligencia artificial que tienen un buen rato con nosotros siguen el paradigma simbólico y hasta 1990 hasta 1990 o los 90 son el paradigma dominante es el paradigma que describe y desarrolla la mayor parte de los programas de computación ok hay algunas cosas que vamos a levantar hoy ok entonces rápidamente para resumir porque no hemos hablado digamos de los otros dos este de los otros dos vamos a acabar vamos a acabar con esto ok entonces el otro gran acontecimiento que para nosotros es relevante se da en 1950 que es la prueba de Turing la 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 prueba de Turing probablemente la conozcan no sé si la conocen han oído hablar de la prueba de Turing si los demás no han oído hablar de la prueba de Turing bueno Adam Turing es este es uno de los padres de la computación es este se le atribuye haber doncevito enigma que es una máquina para descifrar los mensajes este de los nazis durante la segunda guerra durante la segunda guerra mundial que es como un gran salto ahí una de las cosas que hacen las computadoras es encriptar es encriptar es uno de los grandes saltos y en 1950 escribe un artículo que es meramente especulativo ¿no? ya pensando en inteligencia artificial buscando una prueba para este mostrar cuando el hombre cuando podríamos aceptar que estábamos ante una inteligencia artificial la prueba es muy sencilla de hecho no la describe con detalle la prueba es muy simple y la prueba lo único que hace es decir bueno si tú te pones o si un grupo de personas se pone a este a interactuar con una computadora y no pueden decidir si es una computadora o es una persona entonces estamos ante una inteligencia artificial ¿no? tenemos ya con una máquina capaz de engañar al hombre la prueba tiene muchos problemas lo vamos a ver en clases más adelante cuando empecemos un poco a adentrarnos al problema si las máquinas piensan o no su problema que vamos a ver brevemente no quiero centrar en él aunque es más atractivo pero la prueba de Turing va a dar por supuesto toda esta este toda esta especulación de la posibilidad de tener una inteligencia artificial generada con la que no pudiéramos saber si estamos delante de un cero ¿no? ahora ¿qué pasa después de Binz? del artículo de Binz lo que pasa después del artículo de Binz como les decía es que se deja decidir el paradigma convencionista se deja de trabajar en las neuronas artificiales pero poco después es decir hacia este hacia finales de los setentas eh hacia finales de los setentas la tanto el el consejo científico del inglés como la defensa norteamericana piensan que la inteligencia artificial simbólica no está llevando a ningún lado y entonces dos presupuestos dos presupuestos para la inteligencia artificial bajan mucho entre 1969 y 1990 que se dedican más bien a hacer programas muy comerciales muy y el gran éxito por supuesto es Deep Blue a finales de la década 90 pero que muestra como la inteligencia artificial había quedado callada en hacer como un cierto tipo de programas y no avanzar y es a partir de 1990 que se retoma el paradigma conexionista esta idea de volvamos a tratar de simular la producción de las programas y lo que va a ocurrir por supuesto es ChatGTP ChatGTP es el heredero de este trabaja a partir de redes neuronales y de aprendizaje profundo que es el otro modelo o la otra metodología que se aplica es decir una es como como se organiza la información y la otra es como el programa puede aprender autónomamente a partir de su propia este de su propio trabajo que si es muy impresionante o sea que corras un programa y que el programa en algún momento te diga estos todas estas imágenes son gatos o sea tú no le diste esa instrucción tú le dijiste busca 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 y dime que encuentra y te diga yo encuentro este patrón entonces es así como muy impresionante pero a eso a eso le damos ok muy bien entonces hemos hablado de dos de dos grandes paradigmas el simbólico y el condicionista y los otros dos grandes modelos perdón los otros dos grandes modelos son el modelo situado que se utiliza por supuesto sobre todo sobre todo en robótica y en máquinas este porque básicamente lo que intenta reproducir son conductas es decir reacciones de la máquina ante ciertas cosas ¿no? y está se oriente sobre todo a la percepción por un lado y por otro lado este a la a la interpretación del mundo externo en algún sentido podríamos decir que este el modelo simbótico intenta reproducir una concepción de la mente humana o una mente lógica el modelo convencionista una mente humana o una mente biológica y el paradigma situado lo que intenta es reproducir la forma en que nos movemos y comprendemos el mundo es decir este ustedes tienen digo yo sé que son alumnos de filosofía y no tienen que resolver ese tipo de problemas pero ustedes tienen que resolver el problema de que una máquina recorra este este espacio y tenga que subir las gradas y acomodarse por ejemplo ¿no? entonces hay que generar un modelo que nos permita identificar las gradas y que es la condición de la conducta etcétera y entonces el modelo conexionista lo que hace fundamentalmente es este es generar instrucciones de movimiento de respuesta de atención etcétera ¿no? se entiende como este cada uno de los modelos está como orientado a responder de una manera distinta a un problema de conocimiento ¿no? este y finalmente como es como es como es obvio el modelo híbrido que no es más que la combinación de algunos de estos modelos ¿no? o sea es evidente que en algunos robots funciona el situado con el simbólico en algunos casos funciona el situado con el conexionista en algunos casos funciona el conexionista con el simbólico etcétera ¿no? es decir dependiendo del problema que quiera resolver se aplican de manera con distintos modelos ok dudas hasta aquí problemas hasta aquí más o menos les ha quedado claro cuatro modelos esos modelos tienen distintas formas de representar los procesos cognitivos cada uno se orienta a una forma distinta de representar los procesos cognitivos y hay una sobre todo que es la que hoy es más exitosa pero que intenta es reproducir la forma en que construimos el pensamiento a partir de redes neuronales sobre cómo funcionan las redes neuronales cómo funciona el perceptron etcétera lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle porque por supuesto nos interesa sobre todo en esta clase tratar de entender cómo funciona el chat que te pede para poder luego derivar una serie de problemas y de cuestiones relacionados con este ok les doy un momentito para que piensen en lo que borro el este y cerraremos la clase de una reflexión que es una reflexión que hace mira en su capítulo alrededor alrededor de la posibilidad del pensamiento en las máquinas y de qué implicación tiene que el entorno máquina y el entorno biológico digamos qué significa que haya dos entornos distintos y cómo eso impacta el conocimiento de la cosa que al inicio de la clase introdujimos y que es la importancia de que cualquier desarrollo de inteligencia artificial tiene, por decirlo así, un cuerpo mecánico. Es decir, no tiene cuerpo biológico, tiene cuerpo mecánico. Y que aunque estemos tratando de imitar los procesos biológicos, lo estamos tratando de hacer con métodos mecánicos. De manera que, si nosotros nos preguntamos qué clase de pensamiento pueden desarrollar, porque es, digamos, nos vamos a dar cuenta que uno de los problemas que nos vamos a encontrar con la inteligencia artificial, por ejemplo, con la escritura de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no siente, entonces no puede reflejar cosas que siente. ¿No? Entonces, ¿pero qué tipo de pensamiento sí puede reflejar? ¿No? ¿Qué es el pensamiento de la mente? Porque tendríamos, por otro lado, un cuerpo biológico, que también genera pensamiento, que es el nuestro, pero es también el de la naturaleza toda. Y aquí viene un poco la idea. En este momento, al menos en este momento, si tomamos esto así, el pensamiento de las máquinas sólo puede generar un pensamiento asociado a su, digamos, a la concepción formal formal de pensamiento, porque depende de su reproducción mecánica. Es decir, no vamos a decir que las máquinas estrictamente piensen, porque lo que hacen en realidad es como representar formalmente procesos de pensamiento. Su cuerpo no les permite hacer otra cosa. Entonces, mira lo que hace, es introducir una idea de Humberto Madurana, que es un biólogo, científico, filósofo chileno, que estuvo muy de moda hace tiempo, no ha ido perdiendo espacio, pero que al entorno le hice, es muy interesante la reflexión que hace sobre el entorno natural en este contexto de inteligencia artificial. ¿No? ¿Por qué? Porque Maturana toma el ejemplo de una rana que dispara la lengua y atrapa la mosca. Entonces, su argumento es que la rana no ve la mosca. O sea, que los procesos perceptuales de la rana no le permiten ver la mosca y tomar la decisión de disparar la mosca. El proceso inteligente es un proceso biológico complejo que es automático. Es decir, hay otros sensores, otras formas sensoriales que hacen que la rana sepa que la mosca está ahí y que pueda atraparla y adelantarse. Entonces, a esto lo que intento decir es que lo que esto significa, es decir, lo que significa que la mayor parte de los mecanismos biológicos sean no sólo adaptativos, sino que tengan como esta función perfecta para hacer, para cumplir su humanidad, es que son autopoyéticos. autopoyéticos quiere decir que son, no sólo que quieren ser autosuficientes, sino que son capaces de crearse a sí mismos. O sea, que los procesos biológicos se adaptan a su entorno y a su existencia creativamente. Y por lo tanto son capaces de crear, son capaces de crear posiciones de estabilidad y, digamos, de modificar el sistema en efecto. O sea, modificarse a sí mismo para poderse adaptar al sistema y al mismo tiempo modificar el sistema en el que se encuentran para poder mantenerse con bien. Es decir, por eso, en buena medida, la rana no tiene que ver, sino que tiene que entender dónde está, qué siente, qué la rodea para poder actuar. Entonces, todos estos procesos biológicos son procesos autopoyéticos y que son, por supuesto, autónomos. Como ven, digamos, si vamos sumando características podemos darnos cuenta de cómo el cuerpo mecánico de la máquina y la inteligencia artificial carece de estos elementos. O por lo menos no ha mostrado tener estos elementos. Es decir, ser capaz de cambiar su propio entorno para mantenerse con la existencia y comportarse de manera autónoma, autosuficiente. ¿Sí se entiende este caso? De manera, digamos, que para Mandurana una condición de esto es la cognición, que en este caso y en el caso de la rana ocurre sin que los procesos, ocurre de una manera que es distinta como hemos descrito los procesos cognitivos. ¿En qué sentido es distinta? No es consciente, no hay una operación lógica detrás, ¿no? Sino que hay una reacción a través de una, digamos, un sistema que le permite tener esa reacción. Entonces, conocer, cuando una rana, cuando una rana sabe que algo está ahí, cuando un perro reacciona a ciertas cosas, desenteremos con cognición de una manera completamente distinta, en el sentido de que está atada a la condición biológica del cuerpo. Por eso, finalmente, la computadora solo puede reproducir la formalidad del pensamiento, pero aún no puede reproducir estos modelos de cognición. Porque estarían atrapados, este, fundamentalmente en la, este, en el cuerpo biológico. No sé si se entiende, si se entiende. Es decir, ¿por qué hace esto Mirra? Es decir, ¿por qué Mirra introduce las ideas de Mandurana al final? ¿Por qué? Porque, por supuesto, a Mirra le interesa particularmente que entendamos que la inteligencia artificial realmente esté buscando esto. Es decir, no sólo porque exista verdaderamente una limitación para poder, este, construirle a la máquina un cuerpo biológico que actúe biológicamente, que por lo tanto le permita, este, las condiciones que los cuerpos biológicos permiten, ¿no? Que por lo tanto la inteligencia artificial no debería estar pensando en esto. Debería estar, digamos, aceptando qué es lo que está intentando hacer. Por eso nos vamos a dar cuenta, más adelante, este, qué hay, por ejemplo, en Google, en el laboratorio de Google, que creer que puede generarse una inteligencia equivalente a esto. Entonces, de alguna manera es, ¿cómo decirlo? Es, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ver mucho con lo que sí puede hacer. Y con las fricciones de lo que puede hacer. Lo cual, digamos, este, constantemente está en juego en qué lugar estás colocado, especulativamente, es decir, en el lado de lo que sí se puede hacer, o en el lado de lo que quisieras, o esperas, o planeas, o en algún remoto, es decir, lo que las ficciones nos pueden ayudar. O sea, hay una, sin embargo, las dos juegan en nuestro entorno. Las dos están todo el tiempo alimentándose una y otra en nuestro entorno, no sólo alrededor de la inteligencia artificial, sino alrededor de todo, pero particularmente hoy en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Es muy probable que, de alguna manera, lo determinen las ficciones más que, aunque al final lo que se pueda hacer es lo que se vaya a hacer. Pero tenemos esta estructura doble de presión sobre los otros. Y entonces, mira, introduce a Maturana para recordarnos que son máquinas, y que los procesos biológicos tienen procesos cognitivos que, por lo menos hasta este momento, están muy lejos de reproducir el cuerpo de las máquinas. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Es que, o sea, no se podría ver como también la, como la observación de uno mismo como un proceso también mecánico, porque, bueno, yo pensé en esta, no me acuerdo, bueno, está ahora, no me acuerdo cómo se llama, pero de un robot que tiene un líquido que parece sangre, en el cual este se está descubriendo el líquido y debe estar lo recogiendo para mantener su funcionamiento. Entonces, en ese sentido, no sé, o sea, no sé qué es la inteligencia de este robot o, o sea, qué es el modelo de inteligencia que sólo sea como una observación de mecánica del cuerpo, pero no sé si esto se puede relacionar con que, pues al final de cuentas, este proceso de autoconservación y de manejo de sí mismo, pues es también mecánico. Sí, mira, nos vamos a dar cuenta, o sea, qué bueno que lo dices, porque nos vamos a dar cuenta muy rápido que lo que subyace a todas estas discusiones, incluso a la propia creación de la inteligencia artificial en general, tiene que ver con la concepción del hombre mágica. Y, digamos, Descartes, por ejemplo, y lo vamos a ver, Descartes pensó que el hombre era una máquina, que por lo tanto tú podías representar todos los procesos vitales como unos procesos, este, así, mecánicos. Él está pensando su modelo de, este, digo, y lo vamos a estudiar más adelante con más, cuidado, pero el modelo que él tiene en la mente es los autómatas, ¿no? Estos que, hombre, inteligencia nada, nada más se movían, ¿no? De manera autómata, pero que, este, en el imaginario, en la época de Descartes, causaban muchos flores, es decir, podían describir, podrías mostrar el funcionamiento del cuerpo humano utilizando máquinas y utilizando encarnajes y cosas para producir, este, ¿no? Este, para producir un movimiento. Esta idea del hombre máquina ha sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Y justo, bueno, tú lo puedes ver en la inteligencia artificial, toda la, la robótica también, toda la inteligencia artificial lo que hace es, de alguna manera, seguir esta idea, que es cada vez más elaborada y más, este, más compleja porque ya nuestras máquinas son muchísimo más elaboradas y muchísimo más complejas. El ejemplo del robot que puede estar cuidándose a sí mismo sería, este, parte de esa expresión de hasta dónde podemos representar, por ejemplo, el autocuidado en una máquina, ¿no? El asunto es, sin embargo, si hacer eso nos permite pensar que se ha pasado al lado biológico. O sea, si hemos logrado que el, este, que la máquina sea ya parte del entorno biológico natural. Sí, ahí, me parece que todavía estamos muy lejos. Vamos hacia allá, pero estamos lejos, ¿no? Porque lo que, lo que es difícil de pensar es cómo la biología tendría que transformarse para que la máquina fuera también una entidad biológica. Este, bueno, con respecto a eso, yo tenía la duda de si, por ejemplo, podríamos pensar en que el, pues digo, como en este ámbito de la robótica, de las máquinas que se auto preservan y todo eso, cambie de rumbo y en lugar de buscar un, este, ¿cómo se llama?, un acercamiento a la biología, sino más bien una especie de réplica. Por ejemplo, bueno, también es difícil, ¿no? Pero existe un, este, bueno, ya son dos, un videojuego que se llama Horizon y básicamente trae aquí una idea parecida. Y es histórico, ¿no? Se supone que es un futuro en donde las máquinas prácticamente viven como si fueran animales, pero entre más se va adentrando, más va abriendo esta puerta, esta idea de un ecosistema mecánico. Es decir, meten este concepto de, son máquinas directamente que tienen una instalidad muy básica, que simplemente es procesar, yo que sé, las plantas, digerirlas, etc. Pero todo el proceso que siguen es exactamente un proceso biomecánico. ¿Por qué? Porque están, hay máquinas que consumen las plantas, que sirven para los forestal bosques, que sirven, igual que un animal, al consumirlas, generan un producto, que ese producto posteriormente hace que puedan les dar las plantas, que hace que el ecosistema lo reciba. Cuando esas máquinas se mueren, hay otras máquinas que sirven de carroñeros, que eliminan la chasarra, que la reproducen. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama por ese tipo de obra. Sí, sí, ya. También metes la idea de que existe hasta una reproducción de las máquinas. Es decir, no hay una sola máquina, sino que hay una multiplicación de ellas. El chiste de lo que se puede destruir, que se siga. Ajá. Es decir, procesando el tibujo, no metes ya como de, ah, ya son biológicas. Ajá. Pero si asigna bien la idea de, siguen un proceso biológico. Por eso, por eso, este, pero es interesante lo que introduces. El concepto de réplica, que ya está, por ejemplo, en la película Blade Runner, ¿no? O sea, esos seres con los que se enfrenta el protagonista son replicantes, ¿no? Que es un poco la misma idea, es decir, no son seres biológicos, son robots, pero son robots que tienen, este, no solo apariencia, aparentan ser hombres, sino que reproducen la biología de los hombres, ¿no? Entonces, para poderlos identificar necesitas un mecanismo muy sofisticado para verle el iris de los ojos, este, porque ahí no pueden hacer algo que, o sea, no pueden replicar en todo la biología, entonces los puedes identificar. Sin embargo, digamos, es interesante porque vemos cómo, de nuevo, en la figuración del futuro estamos ya aceptando la idea de una transformación del entorno a partir de la mecanización, ¿no? Es decir, vamos a tener máquinas que se adapten a la naturaleza, quizás, ¿no? Pero todavía no sabemos si se nos lleva hasta allá, ¿no? Pero sí, Horizonte es, este, es un superjuego, no, si no lo han jugado, es, bueno, es de mis favoritos, no, pero bueno, es, digamos, esta idea a la que nos estamos enfrentando, que todavía estamos muy lejos, ¿no? Pero que de alguna manera empezamos ya a ver cómo la tecnología se integra a nuestros procesos cognitivos de manera muy, este, muy fuerte. Bueno, yo tenía la duda de que tal vez, hoy lo pensaba más como del lado del lenguaje de la información, o sea, porque nosotros estamos viendo el modelo clásico, de información que es suente, transversor, delante, sector de simultáneo, y en función de que, pues, la información se tiene que abstraer en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo creo que una asimilación, al menos por lo que veía en el sentido de hoy en el sentido, sería que tal vez una asimilación no tan, no tanto biológica, pero sí, más como de apropiación, sería como, no tanto que, este, pues, la guía que está en un centro de servidores, es el centro de distribución de información, y nosotros también lo hacemos, igual que los animales, pues, podría haber una especie de, como de unión, de identización en ese tipo de relaciones, y, pues, se comienza a adoptar, no tanto como, de máquinas que generan todo un equilibrio ecosistema, pero sí, como, hacen un sentido de, pues, parecido como un martillo, ¿no? O sea, al menos de que sea como, más una herramienta y no tanto como algo independiente a nosotros, pero no es solo. Bueno, ahora son herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, tu teléfono, tu tablet, tu computadora, incluso la máquina de videojuegos, todo eso son instrumentos que usas para conocer, y para hacer, y para hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, justo ahora que hablamos, por ejemplo, de esta foto, volviendo al principio de las, de las personas que están en un museo viendo sus teléfonos, ¿no? Uno puede pensar inmediatamente, mal, decir, claro, lo que están viendo en sus teléfonos es el chisme, están viendo Twitter, o, ¿no? O lo que sea, también TikTok, o, ¿no? Se están informando lo que hay en el museo, ¿no? O están conviviendo en el museo a otra vez eso. Y, y ustedes lo, ustedes deben haberlo experimentado ya, ¿no? Como, este, los teléfonos, el celular, es un poco lo que hicimos en la clase. ¿Quieres ampliar algo de la clase? Pregúntale a este asistente, a ver qué te dice, a ver qué ejemplos te da, a ver qué, este, qué ideas te ofrece, ¿no? Entonces, eh, otra posibilidad, efectivamente, si no nos vamos a hacer, y sobre todo una posibilidad que está más aterrizada a lo que estamos haciendo hoy, es que, este, toda esta tecnología está cambiando nuestros instrumentos de conocimiento. Y que no tenemos por qué rechazar, la podemos cuestionar, podemos entender, podemos ver sus límites, sus, este, sus riesgos, etcétera, pero son instrumentos que alteran, que van a alterar mucho, para bien y para tan, siempre, en todos los sentidos, nuestros procesos de conocimiento. Vamos a conocer de otra manera. O sea, a ustedes les va a tocar vivir algo que a mí me tocó vivir, este, también que es este proceso de, claro, o sea, yo cuando, cuando, cuando tenía la edad de ustedes, y estudiaba filosofía aquí, sólo habían libros, sólo había libros, ¿no? Y conseguirse a los libros era muy difícil, y hay unos libros que tú decías, bueno, ojalá algún día, ¿no? Pueda yo, este, porque las bibliotecas son limitadas, o sea, comparado a lo que hoy hay en internet, son limitadas, ¿no? Y este, y la comunicación era limitada, ¿no? O sea, uno salía de casa y desaparecía de un mundo, ¿no? Desaparecía, ¿no? No había manera de buscar, de contactar, nada, era como fe ciega que ibas a regresar a la casa, o bien en algún momento ibas a echar un telefonazo y ibas apareciendo, ¿no? Y yo decía, ay, me voy a caer en casa, ¿no? Pero, salías de casa, pero no desaparecías. Sí, no desaparecías, ¿no? En el sentido que hoy si desapareces, no desaparecías. Pero, ¿te acuerdas? También había teléfonos en las esquinas. Había teléfonos en las esquinas. Todavía queda alguna, alguna de esas cosas raras. Para, 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 ¿no? ¿No? Sí, pero había que traer cambio, era todo el mismo, ¿no? Pero, digamos, las comunicaciones, todavía no hay lo que son ahora. Hay crédito y tienes que tener crédito y tienes que tener pila. Sí, no, pero tienes que tener las cosas, ¿no? O tienes que tener un teléfono para empezar, ¿no? Tienes que tener pila, tienes que tener crédito. O internet, dependiendo el caso, ¿no? Este, sí. Tengo una duda. ¿Usted sabe por qué los ingenieros de Google creen que tal vez su cuerpo mecánico después pueda desarrollar estos impulsos autopoíticos? Sí, hay un personaje en Google, lo que pasa es que tiene un nombre difícil de recordar. No lo anoté, pero, o sea, te lo, te lo, te lo, te lo, te lo, te lo digo el nombre exacto, la próxima, este, la próxima clase. A ver, no, ahorita, ahorita te lo, este, la verdad es que luego no sé en qué nota tengo yo anotado todo. Este, el, la gente que, este, ¿cómo se llama? La gente que literea el laboratorio de Google es... Es que tiene un nombre muy difícil. Kurzweil. Se llama Rey. Kurzweil. Él tiene un libro que se llama La singularidad espacial. Entonces, la singularidad es, este, ¿cómo se llama? Es esto. De pronto, eso empieza a empezar por sí mismo y se vuelva, ¿no? Es un ingeniero, hombre de gozos, es un personaje de nosotros muy, este, de, ¿cómo se llama? Muy, muy peculiar. Y él es el que literea este grupo. Y él es el que ha promovido mucho la idea de que tarde o temprano se va a llegar a la singularidad. Él cree que en el 2040 no se va a llegar a la singularidad, porque además profeta. Lo cierto es que si alguien va atrás, la cosa de la inteligencia artificial es Google. ¿No? Entonces... Sí, sí. A mí por eso me preocupa. O sea, en plan, ¿qué información tienen ellos? Que obviamente no tenemos nosotros. O sea... La información, porque, este, conozco un insight de Google, ¿no? Bueno, la información es que ellos saben lo que es los programas. O sea, ellos saben que pueden hacer los programas hoy que nosotros no sabemos. ¿No? O sea, alguien, este amigo que trabajó en Google me decía que hace 10 años ellos ya tenían, este, ya sabes, pruebas en que te daban el 95% de aceite de acierto, cuando en el resto del mundo los aceitos andaban 65, 70, ¿no? O sea, ellos, la información que ellos tienen es, nosotros ya estamos como dos o tres años adelante de lo que hay ahorita, quizás un poco más, pero no lo podemos liberar porque, digamos, hay, por supuesto, cuestiones económicas y de otro tipo por las que no se liberan a veces las cosas, ¿no? Pero ha habido muchas especulaciones en torno a lo que se está haciendo dentro de Google, porque incluso hay un personaje muy patentado que condució a Google porque según él ya, ya, este, ya había una máquina muy conocida, ¿no? Entonces, el programa, por supuesto, en este punto, este, no sabes que es verdad, que es puro marketing, que es, ¿no? Lo que es programadores de Silicon Valley. Es que Silicon Valley es un mundo aparte de todo, ¿no? no, piensan de otra manera, entonces. Es, pero es que es eso, ¿no? Son unos robots humanos. Exacto. No, no, o sea, son unos hippies que hacen robots. Unos hippies ricos que hacen robots. Esa es la costa. Los muy ricos que hacen robots. Muy bien, pues dejamos la sesión hasta hoy. Vamos a continuar. Les recomiendo el texto de la Coyette, que está ahí cargado también, sobre ChatGTP, que se llama así ChatGTP. ¿Sí? Tú no sé si estás en el Clashroom. Ah, en el Clashroom. Sí hay Clashroom. Perdón, perdón, qué bueno que no. Porque si nos lo habían dado, ya subí todo. Sé que algunos ya están ahí, pero hay muchos que no. Entonces, el Clashroom, ¿cuál es el código? A ver, chum, 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 chum. Este, ya no sé. El teléfono no funciona igual. No lo tengo. Este, tenemos. Ah, ya está. Ya lo encontré. Entonces, el código de la clase es PIZQGCN. PIZQGCN.